Empire Music G-A-M-B-O-L and Sandy Bombo, Kla, Tell Them Reality Music for the world Que no se nos olvide que la marca se supe Eres tú la chica que me tiene hablando de amor Eres tú la chica que me tiene loco Eres tú la chica que por un beso quiero ver su reacción Eres tú la chica que te quiero pa' mi life Yo te quiero every day, yo te quiero every night Mujercita no te vayas a marchar Desde que llegaste a mi life Te he dejado de llorar Cada día trato de mejorar Viéndome al espejo dije don't cry Y cuando yo te veo empiezo a suspirar Me siento tan high y empiezo a volar Me encanta ese aura espiritual Para mí tu día, tú trajiste calma Eché el sufrimiento por la ventana Por eso yo te vengo a dedicar Eres tú la chica que me tiene hablando de amor Eres tú la chica que me tiene loco crazy Eres tú la chica que por un beso quiero ver su reacción Eres tú la chica que te quiero pa' mi life Ya no, ya no quiero esperar Para poderte besar Ya no, ya no quiero esperar Para poderte abrazar mi girl Ya no, ya no quiero esperar Para poderte besar Ya no, ya no quiero esperar Ya no, ya no quiero esperar Para poderte abrazar mi girl Eres tú la chica que me tiene hablando de amor Eres tú la chica que me tiene loco crazy Eres tú la chica que por un beso quiero ver su reacción Eres tú la chica que te quiero pa' mi life Yo te quiero every day, yo te quiero every night Mujercita no te vayas a marchar Desde que llegaste es pa' mi life He dejado de llorar Hello baby You are special for me, you know Yeah I am in real baby Yo no sé pero Me siento On fire You know Y cuando estoy al lado tuyo Todo se vuelve Especial Maeve La chica que no te vayas a marchar